Sonic Team Vamos a ver cuáles son las novedades No sé si, antes me las ha puesto Antes me ha puesto todas las cosas que ha cambiado Que también quería comentarlas Pero no sé si me lo va a poner otra vez Vamos a mirar Pokémon Espada y Escudo, eso ya lo hice hace un montón de tiempo Micaela Y ya me aburrí Mira, mira, perfecto, oh que bien me lo pone Que maravilla Notificación de actualización, esta actualización contiene El siguiente contenido, modo foto Caja de música, desafío ciberespacial Se desbloquea completa la historia Ya la tengo completa, con lo cual ya tendré desbloqueado Combate total, se desbloquea completa la historia Y apariencia de coco primaveral Vale, la apariencia de coco primaveral Imagino que será una skin para los cocos Voy a imaginar, vale Caja de música No sé que es, pero tengo Tengo una ligera sospecha por lo que se ha visto en el trailer Que es que me parece que puedes Conseguir canciones para ponerlas En el En el overworld Vale Y desafío ciberespacial y combate total Son los desafíos que ha añadido Vale Ahora, esto también quería comentarlo Puedes activar la máquina de la lluvia de estrellas en opciones Opciones de juego Eh En esta actualización Mira, es que lo digo ya, eh En esta actualización Han cogido Y han quitado Bueno, han dado la opción de poner o quitar Todo lo que nos, todo lo que habíamos dicho a la hora de jugar Que nos molestaba O sea La máquina de la lluvia de estrellas Que era la máquina de esa tragaperras Que te tiraba Que te tiraba monedas Que, ¿os acordáis que la primera vez Cuando jugamos Me sorprendió y dije Ah, qué buena idea Pero cuando ya te salió dos o tres veces Me parecía un coñazo máximo Que además Te, te Se te ponía ahí en grande Y era súper, súper, súper intrusivo Pues la puedes activar El tubo potenciado A mí me parece estupendo Eh Comandos de reinicio Me parece genial también Para cuando lo que Quieres sacarte el rango ese Para que no tengas que estar Reiniciando todo el rato Con el botón Y El último Que me parece el mejor ¿Vale? Los coco ermitaño y anciano Pueden cambiar los niveles de estado A la vez Es decir Que ya no tienes que estar dando Todas las veces Al puto coco ese de mierda Que para Para subirle los niveles de velocidad Es Eh Literalmente Han cogido Y han arreglado Todas las cosas De las que nos habíamos quejado Es maravilloso Te han añadido El desafío ciberespacial Y combate total El desafío ciberespacial Es un modo por tiempo En el que tendrás que jugar Varias fases del ciberespacio Seguidas El combate total Es un modo de batalla Por tiempo En el que te podrá luchar Contra enemigos Guardianes y titanes Eso echaremos a un vistazo Ahora mismo Podrás hacer estos modos Desde la pantalla del título Consigue un rango A Para desbloquear La siguiente fase Si consigues todos los rangos S Ocurrirá algo muy especial Uh Interesante Ah mira Y te salen aquí O sea que no tengo Ni que entrar en la Ni que entrar en la En la En el juego Vale A todo esto creo que tengo Los atuendos Tengo bien Voy a poner la apariencia De los cocos Coco primaveral Vale Y vamos a entrar Para luego verlo Y vamos a empezar primero Vamos a empezar primero Por los desafíos ¿Qué os parece? Vale A empezar por el desafío Ciberespacial Cronos Island 1-1 1-4 A ver Será por fases Entiendo ¿No? Irá por fases Vamos a ver Vamos a ver Oh Vale ¿Cómo se jugaba? Que no me acuerdo No me acuerdo Ah vale Con el Z Va en serio No me acordaba No me ha enseñado Que no me acordaba Cual era el botón Del turbo Es el Es el El R2 Vale bien Vamos bien Perfecto Imagino que sean De tiempo ¿No? O sea Ir a la movida Por tiempo ¿No? Vale Eh ¿Por qué sí? Ah vale Porque me pone el triángulo Pero es círculo Es verdad Ya caí la primera vez Vale Pues Primero en 48 segundos Son varios ¿No? O sea Pone que son varios Resultados 1-1 1-B Vale O sea Que entiendo Vale También porque he fallado ¿No? Los movimientos de cámara Tú sí Que me estaba Es que me estaba confundiendo Con los controles Me estaba leyendo Con los controles Y pues estaba haciendo yo Movimientos de cámara raros Pero Pero bueno La primera ha sido Para recordar los controles Que no me he acordado Vale O sea Que te metes En varios niveles Seguidos ¿No? Vale Vamos Mira Un nivel facilito Sí Nivel fácil De conseguir La S Vamos Os acordáis Que lo conseguimos ¿No? Que bueno Vale Entonces entiendo Que la movida Son Que los desafíos Te haces Todos los Todos los De Los de una isla ¿No? O sea Todos los Todos los desafíos De una isla Tiene su Tiene su Tiene su Intringulis ¿No? Tiene su Vaina Bueno Not bad A lo mejor Le han cambiado El tiempo Para la S A ver Ah Y si ahora Te pasas un nivel Haciendo la estrategia Esa de tryhard Del turbo Tocho Te marcan El tiempo Con un asterisco Ah wey Ah wey Bueno a ver Lo estoy haciendo Como el orto ¿Vale? O sea Reconozco que lo estoy Haciendo como el orto Pero esto es la típica cosa Que si me pongo Por completismo Y la hago Y me saco Todas las S Y me quedo tan tranquilo Pero además Me quedo Tranquilísimo Oye Esto Esto es así Tiene el juego Los otros Sí Pero Pues no No tengo No recuerdo Yo de esta De esta Sí Vale pues Pues Seré yo Que entonces No tengo No tengo Memorias Qué bueno Tío Sí Cómo huelo Tope Sonic A tope Sonic Para darle por todas Cuando jugamos aquí ¿No? Sí Hice todas Pero Que no me acordaba Será que no me acuerdo Mira De esos En cambio De esos tanques Sí me acordaba De esos tanques Sí me acordaba Seré yo Que no me acordaba El lado bueno Es que no hay anillos rojos Ah bueno Esto también está bien Había sido un mantukas Soy un puto manda Soy un puto manda Me encanta El estilo glitcheado El estilo glitcheado Que tiene El juego Este Está tomado Vamos Vámonos Dale caña No sé si tengo que No sé si es interesante Para el rango Conseguir más cosas Además del tiempo Porque simplemente Estoy yendo Todo rápido Y ya está Yo simplemente estoy yendo Todo rápido Y ya está Joey ¿Te gusta que esté Sonic en Smash? Por supuesto Qué pregunta más tonta Es esa Por supuesto Que me encanta Que esté Sonic en Smash Está hablando De mi personaje Favorito Y mi juego Favorito Obvio Que me gusta Obvio Que me gusta De hecho Es mi Es mi preferido Es mi preferido Me encanta ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido ahí? No he saltado Voy a imaginar Entonces Todos los desafíos Son como esto ¿No? O sea Los desafíos totales Estos son De cada isla ¿No? Gracias Renkane Por la raid Muchísimas gracias Por ese pedazo De raid Dieciséis Tersonitas Bienvenidos Estamos aquí Probando Lo nuevo Que Lo nuevo Que Están Que han puesto En el Sonic Songears Bienvenidos A todos los que vengáis De parte De Renkane Muchísimas gracias De nuevo Por ese pedazo De raid Y nada ¿Qué estáis jugando? ¿Qué estáis haciendo? Bienvenidos Bienvenidos Nokanaito Y nada Lo dicho Si alguno Se anima A pasar por el canal Espero que lo paséis Muy muy bien Yutarayuki El DC nuevo Ha metido a Shadow Y no estaría mal No estaría mal Pero no De momento se han metido En modo desafío Y demás Y más cositas Lo estamos viendo Lo estamos viendo ahora mismo De momento no ha metido Ningún personaje Ni nada Gracias por el follow Yutarayuki Bienvenidos todos Al canal Y de nuevo Muchísimas gracias A Renkane Por Por esa raid Estoy aquí pendiente He estado pendiente De la raid Y he caído Como un tonto De lopos Madre mía No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Como he caído ahí Estás jugando Un jueguito Estilo retro De investigar Y pensar Está chulo Outwards Legacy Se llama Se llama Suena bien Suena bien Habrá que echarle Un vistacillo Y nadie Como he quitado Para hacerme raid De nuevo Te doy De nuevo Te doy las gracias Además De los baraticos Eso está muy bien Si un juego sea barato Siempre funciona Siempre da La chicha Sabéis que estoy pecando De que no me acuerdo De la mitad de los controles Me acuerdo yo Cuando estuve jugando A la serie Que al final Dominaba a Sony Que daba gusto Pero ahora mismo Me estoy dando cuenta De que De que hay muchos controles Que Que ya se me habían Cuidado De nada Me he venido Que llevo el kigurumi Encima Y ya me estoy meando Ok tío Nos vemos Gracias por la raid De nuevo Vámonos Ole No Fallé Fallé Wey Ahí está La 1 6 En 1 28 Bueno Una B No está mal Lo único que Sigo diciendo Lo único que te piden Es tiempo ¿No? O sea Que la cosa es Si quieres hacerlo bien Hay que darle Hay que Hay que hacerlo Lo más rápido posible A ver Tiene sentido Lo único que te piden Mare, mare Tú Me loco Chuuu 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 Si esto no necesito escape, que venga Dios y lo vea. Que venga Dios y lo vea si esto no necesito escape. Ah, bueno. Además la tengo reciente, que jugué otro día. Mira, el mismo cambio de cámara y todo. Que la tengo reciente. Solo que aquí no me va a perseguir un camión gigante, ¿no? Ventazo, por cierto. Tremendo, wey. Tremendo. Bueno. Una A. Para hacerlo la primera vez yo creo que no está mal, ¿no? Resultado o desafío Kron's Island. Una A. En total. Por lo dicho, que yo creo que para haberlo hecho la primera vez, no está mal. O sea, que el desafío... Entiendo que el desafío... Ah, mira, ya me sale la de Ares. Ah, entiendo que los desafíos es hacerse de todos. Ah, esto está bien, eso está bien. Vale, vamos a probar el de combate. Combate total. Las estadísticas de Sonic de combate total dependerán de los datos de guardado cargados. Con mejores estadísticas conseguirá mejores tiempos. Derota rápido a los enemigos y consigue el rango S. Ah, Chachi. Chachi, ¿no? Pues el mío, ¿no? Espacio... Espacio cargado. Ah, Kron's Island. También son varias... También son varios combates. Uno detrás de otro. Eso parece, ¿no? Pues a ver si me acuerdo ahora cómo se combatía. De eso sí que no me acuerdo. De eso sí que estoy completamente... ¿Cuál era el botón de lanzar las ondas vitales? Ese era el ataque tocho. El ZL. Vale. Con ese me basta. Ese, 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 este, este. Ese, ese, ese es el bueno. Ese es el bueno. Ya está. Siete segundos. No necesitamos más. ¡Ninja! Ya veas tú el ninja. Ya, ya, ya. Ya es tú la que me va a caer al niño. ¡Ya, ya, ya! ¡Madre niño! ¡Madre mía, niño! La que le ha caído. ¡Vamos! Quizás si me acerco más, mejor, ¿no? Ya está. ¡Yuu! Vale, esto es igual, ¿no? O sea, simplemente... ¡Eh, que me han golpeado! ¡Oh, no! Vale, había un botón que era para cubrirse. Ah, bueno, bueno. Vale, para cubrirse, ¿a los dos? Ah, sí, a los dos. Vale. ¡Ojo! ¡Squid! Tremendo. Los Squid Games. Vale, ¿a este qué tenía que hacerle? Simplemente esquivar, ¿no? Ir esquivando hasta que llegaba a su... A la vaina. Sí. Es de tira. Entré esquivando hasta que... Hasta que llegaba. Vale. Ya está. ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh, no! El fan de Splatoon. Sí, sí, sí. Vale. Esto es más de... Esto es más de plataformeo que de... Que de combate. Aquí me han engañado. Aquí me han engañado, ¿eh? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Me ha parecido estupendo eso. Eh, ¿hola? Joder. Mira qué simple esta tontería, ¿eh? Mira qué simple esta tontería. Pues me va a dar por culo, ya veréis. Ya veréis cómo me da por saco. ¡Ah! A ver, cuidado. Bien, buena. ¡Ay! Vale, Tower. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se hacía el...? Vale, qué botón... Ah, joder. No había otro... No había... Algo más intuitivo donde ponerme, tío. Bueno... No había... No había... No había... No había... No había... No había... Ya está. ¡Uy! Asura 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 querida Vale, a ver, tenemos que ir por aquí Por los anillitos De esto sí que me acuerdo Y golpear Buena Bien Qué bonito se ve este juego Qué gozada Qué bien se ve este juego Os lo juro, eh Es una pasada Es un pasote Vale, cuidado que aquí los rojos hay que esquivarlos Aquí hay que darles a los azules Y ya está Finiquita Vale, y me queda El último, ¿no? O sea, que básicamente es como Conseguir todos Todas las vainas, ¿no? Mira, dice aquí Super Jota Que el modo Que el modo foto Es una locura, ¿no? Me estoy cayendo Mierda Joder Eh, ¿por qué me caigo, tío? Es con este botón, ¿no? O sea Con qué botón era Con el que subías Con el de turbo, ¿no? A ver si me estoy pillando A ver si me estoy confundiendo Sí, no A mí sí Es con el de turbo Vale, es que el turbo Te lleva a donde salen los huevos Vale, vale, vale Vale, vale Es que el turbo Te suelta a donde quiere Vámonos Vale, tú Que me manda Me manda pitis Vamos ¿Le estoy haciendo un suple O algo así? ¿O cómo funciona el rollo? ¿Le estoy pegando? Creo que no Creo que no estaba haciendo daño Les va a ir haciendo el combo De la vida Y no está haciendo daño Que guapo El gigante Vale A ver Aquí creo que hay que hacer Una movida Aquí Easy Vamos De nuevo el láser De nuevo le machacamos Y ya está Easy 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 Cuidado ahora Vamos Le abrimos la boca Y ya veas tú La que le va a caer Vamos Creo que me ha golpeado Está golpeando con los láser Y eso no me gusta Vamos ¡Eh! ¡Ah! ¡Que se me ha acabado! Se me han acabado los rings Qué pena No me había fijado No me había fijado Los rings Ha sido completamente ridículo Vale Bien Sube Tranquilo Tranquilo Vale 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 A ver Tengo que estar pendiente De los rings Que no se nos olvide Solo tengo 100 Eh Estos dos Bien Bien Ahora sí Perfecto Bien Bien Esto ha sido Ha sido rápido Ahora Ha sido rápido Temazo Es un temazo Gordo Esto Vamos Está guapo El bicho Vamos Bien 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 Ataque De las múltiples bolas asesinas ¿Cuánto Dragon Ball quieres? Sí Efectivamente Esa es la respuesta ¿Cuánto Dragon Ball quieres? Todo Todo el Dragon Ball Que tenga Que le ha dado Una vida Que le había dado Si no No voy a acabar Los rings Tío Recuerdo que este No era tan difícil Vamos Bien Ya está Ya está Uh Lo logramos Lamentable Lamentable Soy malísimo Soy malísimo Vale O sea Que el combate total Es eso Que es una especie De Boss Rush ¿No? Vale Está guay Está guay Bueno Pues vamos a ver Que más Que más cositas traen Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por ver Que más cositas traen Tengo curiosidad Tengo curiosidad Gracias por ver el video.